Hola, quiero darte la bienvenida al curso de Service Design y User Experience. Vamos a iniciar nuestro curso con el módulo 1, hablando del Service Design en los negocios. En este módulo revisaremos cómo y cuándo nace un servicio, por qué aplicamos el diseño como punto de partida para crear una nueva experiencia para el cliente. Además, vamos a explicar los principios y conceptos básicos del diseño de servicios como disciplina y revisaremos casos de estudio para complementar el aprendizaje. La competencia que desarrollarás al terminar de estudiar este módulo es conocer e implementar procesos para diseñar un servicio tomando en cuenta al Service Design como una disciplina de diseño. En este primer módulo vamos a revisar diferentes temas que nos va a permitir tener una base sólida en el diseño de servicios, como son, cuál es la naturaleza de un servicio, el propósito y los elementos de un servicio, cuáles han sido los cambios en torno a innovación con enfoque a servicios. Es importante también estudiar los principios del diseño de servicios y su enfoque actual en el Perú. Vamos a estudiar cuál es el proceso de diseño aplicado a los servicios, su planificación y desarrollo. Y vamos a conocer cuál es el rol del equipo de diseñadores de servicio y su relación en el entorno de trabajo. Respecto al sistema de evaluación, recuerda que la evaluación es permanente y manejaremos una escala de calificación del 0 al 20, donde la nota mínima aprobatoria es 11. Tendremos dos criterios a evaluar. La primera es la evaluación teórica, la cual responde a actividades como el foro formativo, que tiene un peso del 10%, tendrás una autoevaluación de la semana 1, que tiene un peso del 15%, y otra evaluación de la semana 2, que tiene un peso del 25%. El segundo criterio es la evaluación práctica que responde al trabajo grupal, que pesa un 50%. Te extiendo nuevamente mi bienvenida al curso y te reto a pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando diseñamos un servicio bajo un enfoque centrado en las personas? Te espero en el curso de Service Design y User Experience para responderlo. Hasta pronto. .